En la antigua Grecia a los ganadores de las competencias olímpicas no se les entregaban medallas sino que como reconocimiento a sus logros se les colocaba una corona de olivos el atleta triunfante era proclamado héroe por su ciudad de origen se le agasajaba y se le veneraba como a deidades ya que este triunfo significaba también un orgullo máximo para la ciudad la corona de laurel simboliza el espíritu deportivo vinculado a los juegos olímpicos la leyenda indica que en los primeros juegos de la era antigua en el 776 antes de cristo el ganador de la primera carrera llamado coroebus fue distinguido con esa corona que se diseñaba con ramas de olivos el cotinos o continuos el cotinos palabra que en griego antiguo significa la rama del olivo y por extensión la corona del vencedor es un emblema simple sobrio pero también único supremo y perpetuo simboliza la importancia histórica de la gracia antigua el ciclo inextinguible de la vida y la calidad imprescindible de los juegos olímpicos apunta a la unidad del pasado con el presente es un símbolo universal de libertad esperanza sencillez y es una fuente de inspiración para los deportistas y los ciudadanos del mundo entero el laurel olímpico es un galardón entregado por el comité olímpico internacional a las personalidades que han realizado notables contribuciones al olimpismo en las áreas de educación cultura y promoción de la paz el elegido es nominado por un jurado de notables el origen del reconocimiento se encuentra en la agenda olímpica 2020 como una recomendación para el fortalecimiento del deporte y la cultura y es entregado en las ceremonias de apertura de los juegos olímpicos